¡Ay, qué rico día! Mmm, después de la lluvia, queda muy rico el ambiente. Voy a buscar a Miguelito para jugar un rato. ¿Eh? Esta pelota es de Miguelito. ¡Qué raro! Miguelito nunca deja su pelota abandonada. ¡Huele sangre fresca! ¡Ahí está mi siguiente víctima! Se la voy a llevar. Voy a llevarle su pelota a Miguelito. ¡Sí! ¡Ay, maldita sea! ¡Lo voy a seguir a ver a dónde va! Miguelito, Miguelito, ¿estás ahí? ¡Pásale! Oye, Miguelito, mira, traje a tu balón. Pero, ¿qué te pasa, eh? Ay, mi cabecita a tragarse. Me duele todo el cuerpo. ¡Ahí está ese cocodrilo grandullón! ¡Seguro que ahora no se me va a escapar! A ver... Oye, Miguelito, estás ardiendo en calentura. Creo que tenemos que ir por el doctor. Espérame, ¿eh? Voy por el doctor Zorro. Muy bien, doña Boa. Va a tener que tomar mucha agua. ¿Qué es? Y tomarse unas pastillas de paracetamol. De acuerdo, doctor Zorro. Tendrá que protegerse muy bien contra esos zancudos. Poniendo un pabellón y, tal vez, usando repelente. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Nicolita! ¡Nicolita! ¡Perdón, doña Boa! ¡No la vi! ¡Como siempre! ¡No la vi! ¡No la vi! ¡Ay, cocodrilo! Pero dime, Tragarto, ¿qué sucede? Es que Miguelito se encuentra muy mal. Tiene mucha fiebre y también le duele todo el cuerpo. Como a mí, doctor Zorro. ¡Qué extraño! A ver, vamos a verlo. Tranquilo, Miguelito. Ya viene el doctor. A ver, a ver, ¿qué es lo que tiene Miguelito? ¡Ay, doctor! Es que me duele mucho todos mis huesos. Y me duele también mucho detrás de mis ojos. Oiga, doctor. ¿Qué le parece si voy a conseguir hielo para bajarle la temperatura a Miguelito? No, no, Tragarto. Oiga, ¿y por qué no, eh? Si le bajamos la temperatura con algo frío, se pondría peor. ¡Ah! Ya sé. Entonces voy a buscar una aspirina. No, Tragarto, tampoco. La aspirina es muy mala para curar el dengue. Oiga, entonces, ¿qué voy a tomar, doctor? Mira, Miguelito, vas a tomar mucha agua o suero oral, para no deshidratarte. Y para bajar la temperatura, vamos a tomar paracetamol. ¡Mi cabecita! Este reptil me las va a pagar. Pues muy bien, doctor. Voy a la farmacia a traer paracetamol y un poco de suero. ¿Eh? Ahorita vengo, Miguelito. ¡Ay! ¡Eh! ¡Cuidado! No voy a nada, doctor. No se preocupe. Ahora vengo. Mientras pongo el pabellón... Vamos, explícame dónde estuviste la semana pasada, ¿eh? Ah, sí, ya me acordé. Estaba jugando con Boa al fútbol y luego... Oiga, doña Boa. Si le meto un gol, usted me invita a un boli, ¿sale? Y si lo paro, ¿me lo invitas tú? ¿Eh? Eh... Está bien. Sale. ¡Ahí le va! ¡Ay! ¡Por fin puedo volar! ¡Sí! ¡Ya no soy una larva dentro del agua! ¡Ahí está! ¡Ahí le va! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Sí! ¡Mi primera víctima! ¡Un ratoncito! ¡Ay! 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 ¡Fallaste! ¡Ay! No se vale, doña Boa. Es que me picó un mosco. ¡Excusas! ¡Qué feo! ¡Me debes un boli! ¡Y ahí hay una boa! ¡Con el hambre que tengo! ¡Ay! ¿Qué me pasó, doña Boa? ¡Ay! A mí también me acaba de picar un mosco. ¿Ya vio? ¡Sí! ¡Mejor marchémonos de aquí! ¡Sí! ¡Mejor vamos a otro lugar! ¡Ay! ¡Demasiado! ¡Santudo! ¡Muy bien! ¡Lo que me imaginé, Miquelito! ¡Aquí está, doctor! ¡Aquí está el paracetamol y el suero! ¡Oiga! ¡Pero! ¿Y ese pabellón? Pues es para que los moscos no piquen a Miguelito. Y estos, a su vez, no contaminen del virus del dengue. Entonces, ¿el dengue es un virus? Sí, tragato. Es un virus que se transmite a través de las picaduras de un mosco infectado. La verdad no entiendo, doctor. Cuando un mosco pica a alguien enfermo del dengue, el virus pasa al mosco a través de la sangre. Y cuando este mosco infectado pica a alguien más, le transmite la enfermedad. Oiga, doctor. Entonces tendríamos que buscar y matar a ese mosco, ¿verdad? Sí, pero los hijos de este mosco infectado con el dengue nacen con el virus. Y cuando pican, transmiten el dengue. Y entonces, ¿qué debemos hacer, doctor zorro? Primero vamos a bajarle la temperatura con el paracetamol a Miguelito. Y después, tú y yo vamos a quitar todos los cacharros que puedan almacenar agua. Como llantas, botes vacíos, floreros, todo lo que pueda almacenar agua de lluvia. ¡Órale, doctor! Sí, yo le ayudo. Pero para eso, nos vamos a proteger con pantalones y camisas de manga larga. Y mejor si son blancos, para que les cueste picarnos. Sí, vamos a limpiar todo eso. Y recuerden, amiguitos, si del dengue no se quieren enfermar, primero se tienen que cuidar. ¡Ahora no te me vas a escapar! ¡Adiós! ¡No puede ser color blanco! ¡Ay, me vengaré!